Dice considerar la función dada por f de x igual a 5 menos x y la función definida como g de x igual a 1 partido x. Para x es decir, después al recinto limitado por las gráficas indicando sus puntos de corte y calcula el área. Lo primero que voy a hacer es calcular los puntos de corte para saber dónde las tengo que dibujar. Queda 5 menos x igual a 1 partido x. x pasa multiplicando y queda 5x menos x cuadrado igual a 1. Es el 18. Queda x cuadrado menos 5x más 1 igual a 0. Y si, desgraciadamente, das decimales. Pues no hay decimales. E, 5 menos raíz de 21 partido 2. No, no, no. ¿Por qué no? Porque está feo. No es que no se pueda, es que está feo. Entonces, lo calculo, pero solo para el dibujo. La 0,208 y 4,79. Entonces, el dibujo es una cosa así. 5 menos x. Cuando x vale 0, y vale 5. Y cuando x vale 5, y vale 0. Y la otra. Es aquí. No, 4,79. Es por aquí y por aquí. ¿Y dónde corta? ¿Cómo podemos? ¿79? Aquí. Entonces, la área que estamos buscando es esta. Que es la recta menos la parábola. Sería la integral de 5 menos raíz de 21 partido 2 a 5 más raíz de 21 partido 2. De la recta que es 5 menos x. La parábola no, la hipérbola. La integral de esta es 5x menos x cuadrado partido 2 menos logaritmo neperiano de x. Y ya aquí sí que ya lo veo complicado. No hacerlo con decimales. Así que, desgraciadamente, por lo menos voy a ajustar el número de decimales. Le voy a poner aquí 0,209. Y el otro es... 4,79. Entonces sería... 5 por 4,79 menos 4,79 al cuadrado partido 2 menos logaritmo neperiano de 4,79 menos... 5 por 0,209 menos 0,209 al cuadrado partido 2 menos logaritmo neperiano de 0,209. Y ahora tranquilamente voy haciendo con la calculadora y voy a ponerlo de arriba. Esto es... Voy a ponerlo de arriba. 23,95. 23,95. No tengo prisa. Porque si lo hago mal, entonces... Tardo más. Porque tengo que hacer el examen otra vez. Menos 11,47205 menos logaritmo neperiano de 4,79 que es 0,68 menos... 0,209 por 5 menos 0,209 al cuadrado partido 2 menos logaritmo neperiano de 0,209. Que es menos 1,57. Y ahora voy. 23,95. Menos 11,47205. Menos 0,68. Menos... Abro paréntesis. 1,045. Menos 0,0218. Más 1,57. 9,2. Pues nada. Me da igual lo que diga la solución. Yo lo he hecho bien. Punto.